La anorexia y la bulimia no son caprichos adolescentes. Son enfermedades tan graves que quienes las padecen viven al límite de la muerte. ¿No te angustias saber cuánto estás pesando? No, me angustia mal no saber. ¿Esto es lo menos que has pesado? No, he llegado a pesar 24 kilos. Pero en Chile no son consideradas prioridades en los planes de salud pública, pese a que los trastornos en conductas alimentarias son cada vez más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres de todas las edades. Cero anorexia y bulimia, eso está muy lejos de mí. ¿Cómo la comida se transforma en tu peor enemigo? ¿Por qué alguien se autodestruye hasta el punto de estar al borde de la muerte? Cuando estuvo brutalizada me pedía por favor que la sacara y yo sabía que si la sacaba, la mataba. ¿Por qué crees que sigues viva? Para descubrirlo voy a convivir con personas enfermas. Veré el drama de sus familias y conversaré con especialistas. Pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, dejaré de comer durante 21 días. Soy Catalina Castro, periodista. Me considero una mujer normal. Nunca he sido delgada, mis tallas son grandes, pero tengo una relación sana con la comida y estoy conforme con mi cuerpo. ¿Qué sucede cuando uno pierde kilos en tan poco tiempo? Quiero saberlo. Por eso haré una restricción extrema de mi dieta durante 21 días. Voy llegando al centro Aida, un lugar donde se tratan exclusivamente trastornos alimentarios y donde espero que me aclaren todas las dudas que tengo respecto a esta experiencia. Estoy muy nerviosa y asustada porque creo que con este 21 días puede cambiar radicalmente mi vida. Quiero como ponerme en el lugar, si se puede decir, de una persona que tiene anorexia y dejar de comer. No sé qué pueda pasar con eso. En un primer comienzo lo que va a empezar a pasar es que te vas a empezar a obsesionar por la comida, como a qué horas voy a comer, qué voy a comer. Vas a empezar a pensar más en la comida y de a poco la sensación agradable de triunfo y de lograr controlarlo te va a ir permitiendo, además de seguir pensando, igual seguir restringiendo más. ¿Qué me podría pasar si me enfermo? Bueno, en realidad un trastorno alimentario es muy grave. Un trastorno alimentario te puede llevar a la muerte. ¿Qué me aconsejas tú, Daniela, para esta experiencia? Yo creo que lo primero y lo más importante es como estar súper atenta a que está una enfermedad en la que es fácil caer si uno está haciendo una dieta así de restrictiva como la que vas a hacer tú. Que existen un montón de consecuencias tanto físicas como psicológicas y que estés principalmente atenta a poder pararlo si tú sientes que se te va de las manos. ¿No? Porque después, si uno sigue avanzando en esta sensación de placer, de triunfo, de estar delgada, que todo el mundo te diga, oh, qué bien te ves, va a ser mucho más difícil pararlo. Ay, Dios mío. No. Hola. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Vamos a partir pesándote, ya, así que te vas a subir arriba de la balanza. Dejar de comer puede traerme graves consecuencias. Para poder hacer esta restricción de mi dieta, me someteré a una evaluación médica para saber si estoy en condiciones físicas para partir esta experiencia. Ya, te voy a tomar la presión. Ya. Para ver cómo está. Tu presión está normal, 125 con 70. Originalmente las pacientes presentan anemia, se empiezan a alterar también los depósitos de calcio, o sea, nosotros tenemos pacientes muy jóvenes, adolescentes, que ya están con diagnóstico de osteopenia, ya. Y eso significa que en edades no muy futuras van a desarrollar una osteoporosis. Mujeres jóvenes, ¿ya? Y principalmente el riesgo es una enfermedad cardíaca. Ya estoy casi lista para empezar mis 21 días sin comer. Lógicamente no voy a estar sin ingerir ningún alimento porque sería muy peligroso, pero sí voy a restringir mi dieta y voy a comer apenas 350 calorías de leche. Gracias. ¿Aguantaré 21 días comiendo esto o tendré que ir corriendo al supermercado a comprar un chocolate o algo calórico que calme esa ansiedad? La anorexia es un trastorno alimentario en que las personas dejan de comer voluntariamente porque se sienten gordas, aunque no lo estén. La tendencia dice que se empieza a desarrollar con fuerza en la adolescencia. Así le pasó a Yesenia, que lleva más de 10 años con la enfermedad. ¿No te molesta que te pese, que te mida? No. Ya, perfecto. ¿Quieres que te diga el peso? ¿Sí? ¿No te angustias saber cuánto estás pesando? Me angustia más no saberlo. Te angustia más no saberlo. Entonces date vuelta para acá. 33,5. ¿Sabías que estabas pesando eso? Sabía que estaba entre 34 y 35, pero con ropa. ¿Y cuánto ha sido? ¿Esto es lo menos que has pesado? No, he llegado a pesar 24 kilos. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. ¿Y ahí te hospitalizaron? ¿Y cuánto ha sido el mejor peso que has tenido? El año pasado, en diciembre, 45 kilos. Tú sabes que tienes anorexia. Sí. ¿Ya? Y tú sabes que esto es de riesgo para tu salud. Vamos para que te examine, por favor. Y antes que esto se vaya muy describiendo... Súbete entonces un poquito la pulgada. Tengo que tomar agua. ¿Hm? Tengo que tomar agua. ¿Por qué? Porque me pongo el guatero. Ajá. ¿Porque tienes mucho frío o porque te duele? Porque me duelen mucho las caderas y para poder apalir un poco el dolor me pongo el guatero y... Ya. Ahora, ¿tú sabes por qué te duelen las caderas? Sí. ¿Por qué? Por la osteoporosis. Claro. O sea, a tu edad, tú no deberías tener osteoporosis. Esto es producto de que te has descalcificado por la mala alimentación. ¿Y tienes reglas actualmente? No. ¿Cuánto tiempo que estás sin reglas? ¿O no has tenido reglas? No sé, lo tuve tres veces y... Y ya. ¿Y los dientes? ¿Tienes algún problema? Veamos. Sí, me faltan dos muelas y tengo toda la... O sea, tengo la... la embarga en la boca. ¿Sí? A ver, muéstrame. ¿Tomas laxante? En este momento no. ¿Pero has tomado? Sí, lo he tomado. Porque yo vi tus exámenes y tienes un potasio muy bajo. ¿Ah? ¿Tú sabes que eso es peligroso? Sí. ¿Y lo vas a parar? Yesenia tiene solo 21 años y hace 11 está con anorexia. Mucho tiempo, ya más de la mitad de su vida que está con esta enfermedad. Me dice que ha hecho distintos tratamientos pero que nunca los ha terminado. Si tú mides un metro cincuenta y cinco y estás pesando treinta y tres, tú tienes un índice de masa corporal de trece coma nueve, que es de mucho riesgo para tu salud. Tu vida está en peligro y tienes que hacer algo. Es fundamental de que tú te trates. ¿Cuánto tiempo ya sin vomitar? No, paré de vomitar y ahora hace como 15 o dos semanas volví a vomitar. Ya. ¿Y qué hizo que vomitaras de nuevo? Estrés. Ya. Estuve viviendo una rutinaria muy pesada, muy angustiante. Y es como mi única forma de desahogarme haciéndolo. Cuídate. ¿Ah? Pero más llame que te vas a cuidar. ¿Ah? Sí. Ya. Espérenme un poquito, doctora. Sí. Un segundito, ¿podemos conversar? ¿Cortito? Sí, pásale. Quería saber cómo encontró la Yesenia. Mal. Mal. Está con un índice de masa corporal de 13 que prácticamente, o sea, es incompatible con la vida. Ella está grave. Ella está gravemente desnutrida y yo se lo expresé a ella, pero ella en este minuto se puede morir en cualquier momento. Se puede morir ahora en la sala espera, en cualquier minuto, porque ha perdido todas sus masas musculares y hay que acordarse que el corazón es un músculo. Por lo tanto, esas piernas fraquitas que nosotros vemos nos reflejan lo desnutrida que está, lo mal que está su corazón, sus músculos respiratorios. También, si ella se agarra una infección o una neumonia, no va a ser capaz de tolerarlo. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Hoy comprendí lo grave que puede ser la anorexia. Escuchar a una doctora decirle a su paciente que se puede morir en cualquier momento, debe ser una de las situaciones más fuertes que he vivido. ¿Cómo vive una mamá? El trastorno alimentario de su hija. Eso es lo que quiero descubrir hoy. Estoy llegando a la casa de Paula. Su hija de 17 años sufre de lo que los médicos llaman anorexia purgativa. O sea, pasa periodos sin comer y otros en que se desbanda comiendo, pero vomita. Paula. Hola. ¿Cómo estás? Permiso. Bien. ¿Estabas solita? Sí, sí, mi hija está en el colegio. ¿Está en clase? Sí. ¿En qué curso está ya? Cuarto medio. ¿Cuánto está pesando la CV? La verdad, sí, de todo corazón no tengo idea. Porque los médicos no nos dicen. Pero tú la miras y ves una cara regia. Ah, ¿no se ve a simple vista que ella sufrió un trastorno? No. Ah, ¿todos los baños con llaves? Sí, todos. Y cada vez que ella quiere ir al baño te pide que tú vas a la puerta. O sea, ¿tú siempre tienes que estar en la casa cuando ella está? Disculpa, si hay desorden. No te preocupes. Paula, siempre tienes que estar si ella está acá. Sí, sí. Es que la silla no puede estar sola. Mi hija no puede estar sola. En ningún momento. ¿Has tenido que modificar o tapar los espejos? De esto, los únicos espejos que hay en esta casa, no sé si te diste cuántos son los del baño, ese y otro. Nada más. ¿Y ella te explica esto de que se ve más gorda? Sí. De repente, obviamente, nosotros nos desesperamos y le decimos, pero es que ¿cómo? Y yo decí, mira cómo está y bla, bla, bla. Pero ella le dice, mamá, es que es... Es... Así es igual que la caricatura. Tú ves que está... Puede estar en los huesos, pero el espejo te dice así. Qué fuerte tienen que ser las mamás para poder cargar con esto y seguir cocinando todos los días y seguir pendiente de que su hija coma, tome agua. La guatecita. Recordar todo lo que hemos pasado es horrible. Es horrible porque... Yo recuerdo cuando estuve hospitalizada, que casi la pierdo. A mi hija, a mi bebé. Cuando estuve hospitalizada, me pedía, por favor, ahora. Cuando estuve hospitalizada, me pedía, por favor, que la sacara. Y yo sabía que si la sacaba, la mataba. Porque no podía estar afuera. Porque es grave. Estaba grave. ¿Castrán? ¿Pensaste que se iba a morir? Sí. Cuando la llamó a la UTI, pensé que se me iba a morir. Entonces ahora, si tengo que sacrificarme por completo, me sacrifico por completo. Estoy acostumbrada a comer bastante más a la hora de almuerzo. Un plato más contundente, con más proteínas y carbohidratos, principalmente. Pero hoy día me he sentido bien. No siento esa falta de energía que pensé que podía percibir al tiro. Lo que sí, cuando pasa mucho rato y no he comido, me duele la cabeza. No te acabes, sopita. No te acabes, sopita. Cuando yo bailo, me olvido de todo. Y es como si fuera yo y la música. El vómito, bueno, eran como ya tres veces, cuatro veces al día, mucho. Vía a mi mamá siempre desde chica y yo haciendo dieta. Siempre estuvo pendiente del peso. Mi familia siempre fue delgada, siempre fue un tema familiar de que nadie era gordo. Porque estar gordo en mi familia era no estar sano. Tengo anorexia. Y me importa un comino decir que tengo anorexia. Porque tengo anorexia. Yo cuando te veía bailar, bueno, están estos espejos, ahora aquí también hay espejos. ¿Qué pasa con eso? ¿Tú, en este caso, te estás mirando todo el rato? ¿Cómo te ves? ¿Qué te pasa con la figura, finalmente? Claro, tengo una percepción distorsionada de mi imagen. ¿Ya cómo te ves tú ahí? Yo aquí me veo así. ¿Como que tuvieras las caderas anchas? Como que si tuvieras las piernas gordas, o si tuvieras las caderas muy anchas. Ya, ¿eso te pasa con las piernas? Sí. ¿Y hay más hacia arriba del cuerpo? Bueno, más hacia arriba está esto. Esto que yo me veo gorda acá. Siento como que hay algo acá, entonces no. ¿Que sobra? Sí. Las pechugas, no sé, no me gustaría tener tantas porque siento que para saltarnos... ¿Pero tú ahora encuentras que tienes altas pechugas? Sí. O sea, yo parezco embresada. Yo creo. Karin, ¿y tú estás bien o mal nutrida? Yo estoy... Bueno, según mi nutricionista, estoy al borde. ¿Y según tu opinión? Porque tú recién me dices, quiero estar más flaca. Me encuentro bien. ¿Tú encuentras que estás bien? No encuentro que estoy bien así. Encuentro que estaría mejor con dos kilos menos. Pero igual me gusta como soy ahora, pero me gustaría más si fueran dos kilos menos. Tercera vez que despierto y estaba soñando con comida. Primero estaba en un cumpleaños de un niño y había muchas cosas ricas. Después estaba en un matrimonio y yo comía escondida. ¿Será una coincidencia o ya me estoy obsesionando con el tema de la comida? Para mí la apariencia, lamentablemente, lo es todo. Con el objetivo final de por qué estoy en todo esto. Ya está ahí alimentándome, cuidándome. Qué entusiasmo, tan temprano. Hola, Matías. ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Cómo? Ahí ya estás, pero ¿hace rato? Sí, es un ejercicio full. ¿Ya me voy a poner al lado tuyo yo? Buena. ¿Vienes todos los días? Yo sí, vengo todos los días. Solo cinco minutos estoy. Siete horas empiezo hasta del revés. Siete horas te voy a volver a ver. Y no sé hace cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento. En cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja. ¿Doce? Sí. Yo hago tres veces de doce. No, y estaba con bajito el nivel. Sí. Así que no. ¿Pesa mucho? No. ¿Te subimos? No. No. ¿Qué te molesta? La verdad, la verdad, la verdad. Sí. A mí me molesta tener este ruido acá. ¿Ruido? Que lo único que quiero es bajarlo. Quiero endurecer más. Quiero empaquetar más la guatita. ¿Te gusta tu cara? No, para no. Pero estás consciente que... Porque tú eres bonito. Eres guapo. ¿Tú crees? Pero mírate. No, de verdad. A mí lo que no me gusta en mi cara son los cachetes. Eso... No. ¿Eso te gustaría adelgazarlo? Sí, por más que adelgazo, los cachetes nunca se van. Siempre están ahí, presente, 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 dando vueltas. No. Pero es la forma de tu cara, Matías. No es como que te cuelgue un cachete. Sí, po. Es como la forma que tengo de mi cara. Pero no... No, po. Yo si pudiera sacar algo de mi cara serían como estos cachetes. El rollo que tengo acá abajo. La guata. Y... Y sería el hombre más feliz del mundo. Sí. Pensé que iba a tener menos energía y no ha sido así. Lo que sí he sentido es frío. En el día me ha costado mucho regular la temperatura, pero a medida que pasa ya me voy acostumbrando. Pensé que iba a ser mucho más difícil que iba a sentir ansiedad. Y eso no me ha pasado. No sé cómo va a seguir todo esto. Pero hoy me he llevado a una sorpresa porque creí que iba a tener más sensación de hambre y con lo poco que he comido me he sentido bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Jess? No. Permiso. El papá, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Catalina. ¿Qué están haciendo? ¿Tú y esa... Están emocionantes. ¿Y generalmente almuerzas con ella? Todo bien. No. ¿Tú vas a comer lo mismo que ella? No, yo no como lo mismo que ella. Ah, esa es mi pregunta. ¿Qué comes tú? Yo, como te dije, yo comienzo patina, el papá con vienesas. Yo no. Yo como ensalada con la vienesas. Sí. Yo no como lo mismo que ella. ¿Siempre es la Yesenia la que sirve el almuerzo y todo eso, conté? Sí. Es que ella es como tan obsesiva con las cosas que se acostumbró a hacerlo todo ella. Cosa de ella. ¿Ve? Gracias. Es así como dice la Yesenia, que ella es parte de ella, este tema de comer poquito, de tener su... estómago, de tener su enfermedad y todo. Estaba a comer plato más chico, comienzo a la parte, todo lo que me... separado. Ella enflaquece, se va al hospital, está unos dos meses, vuelve a la casa. Con un peso relativamente normal. Después vuelve a hacer rutina otra vez, vuelve al hospital, vuelve a subir de peso, después vuelve a la casa, vuelve a adelgazar y así. Y así o todo, los diez años que ella ha sido, no han sido iguales. Pero llevamos diez años con la misma. No sé por qué, no. Permiso, ¿qué pasó, mi amor? Disculpa. Me da rabia, me da rabia, me da rabia porque si yo viviera lo que yo vivo a ti a ti, yo no lo estarían diciendo. ¿Qué te molesta? Me molesta de repente, me da miedo de mandarlo todo a los niños y todo. Ojalá. ¿Por qué se hacen los cínicos de la mano? Ya, pero tranquila. Y que me da rabia que se hagan los huejones. Y hay días que logras sentarte a la mesa y comer normal, o siempre pasa algo. No, no hay quien que yo pueda comer normal. Todos los días son iguales. Aquí yo soy sola, mi familia no existe. Bueno. ¿Me entendí? ¿Sí? No, ellos no cuentan ahí. En mi vida. Comprobé cómo la anorexia puede destruir una familia completa. Y cómo una hora agradable como el almuerzo. Que en muchas casas es un momento para compartir con la familia, un momento de encuentro. Cuando hay un integrante con anorexia se convierte en uno de los momentos más difíciles del día. Y que gatilla discusiones, peleas, desencuentro. Mucho llanto también. Es muy potente el poder que tiene esta enfermedad. Creo que mi cuerpo me está pasando la cuenta. Y restringir tanto mi dieta, claramente no ha sido sano. No me siento bien. Me... Me dan ganas de llorar. No me río tanto como siempre. Y estoy muy, muy cansada. No tengo energía. No quiero seguir en esto. 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 Tenía tanto calambre en el cuerpo que estaba como agarrotada con la lengua no me funcionaba. Trataba de pedir potasio a gritos con los pocos que podía hablar y no... Me trataban de pintar y yo ni siquiera sentía los pinchazos. O sea... Serio. Aquí yo sentí todo como se me apagaba el cuerpo. Yo sentí como se me apagaba el cuerpo. Y yo quiero ser súper sincera con la gente y decir que yo me caí, ¿cachai? ¿Tú tienes conciencia del día en que dejaste de comer? ¿O de lo que pasaba por tu cabeza en ese momento? Yo me acuerdo que todo el mundo me decía que bajar de peso, que bajar de peso por la costuna ni me parecía así. Entonces me trataba de los doctores de tanto, un montón de cosas, los que me hicieron. ¿Por qué era gordita? Claro, estaba de peso y todo. Y para mí me parecía no era buena así, porque podía acogear, podía hacer un montón de cosas. Entonces yo crecí a dieta, yo no hacía dieta. Yo había los cumpleaños y comía una manzana, ¿cachai? O yo de repente, nada, para mí no existían los dulces, nada. Y yo más que una de mi marido iba a tener una niña que le gustaba los dulces también, ¿cachai? Entonces... O sea, ¿siempre estuvo presente este tema de la comida? Siempre estuvo presente en mi vida, ¿cachai? Después cuando empecé a bajar de peso, la gente empezó, ¡ay, pero de verdad es bonita! ¡Ay, se le deshinchó la carita! ¡Ay, un poquito más, igual es de su hermana! ¡Ay, pero mira, si tiene facciones lindas! Como que me sentía como... Como que ahí te está... Como súper aceptada, ¿cachai? Entonces decía, esto no puede estar mal, aunque lloraba ahora en el baño, porque decía, puta, ¿por qué estoy vomitando o por qué estoy botando la comida, ¿cachai? Tienes que almorzar a la vez. Ya. Almorzar. Sí. A almorzar. Ya, vamos. No quiero que me quedaran almorzando, caminando y eso. Ya. Justamente si vamos a salir un poco del parámetro, para guardarme la comida. No te preocupes, dale. Como entumida. Pero voy llegando a la casa de Matías, quiero ver qué piensa la familia de esto de que él hace solo una comida diaria y envase solo a verduras y atún. ¿Está él viviendo un trastorno o todavía no? Gracias. Adelante. La mamá. Sí. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está? ¿Y usted? La abuelita. La abuelita. ¿Qué están haciendo preparando? Lo primero, la comida de Matías que es lo típico que él come. La lechuga, el tomate, la palta, el atún. No todo el atún, ciertas medidas. Ya. Y yo vi que sí. Mi hijo menor, el que, como se dice, lo vigila. Lo está con el oído. Y me dice, mamá, parece que el Mati está tu sangre. ¿Muy tanto? Claro, entonces, cuando se ve que come mucho. Y ahí tenemos que empezar a ver si es verdad o es mentira. Yo siento que mis viejos sí están conscientes de lo que me está pasando. Pero no tanto como yo lo estoy viviendo. Porque ellos se imaginan de una forma lo que yo estoy pasando y ellos están súper conscientes de lo que yo viví y todo. Pero jamás han sentido, en cierta manera, la magnitud de lo que se trata tener un trastorno y un cuidado alimenticio. ¿Era bueno para comer o qué pasó que de repente se dispararon en el pez? Mira, yo creo que somos nosotros los papaderos culpables. Ya. Porque les dábamos comida, que el yogur, que esto, que lo otro. Y la verdad es que así fue dándose. Pero llegó el momento que fue a la educación física y los compañeros decían que era muy gordo, que corriera más rápido. Y el profesor dijo que tenía que bajar de peso. Y él les comentó en algún momento, ¿me molesta en el colegio? ¿Ustedes lo descubrieron? ¿Cómo fue? No, él dijo que fuimos un día a la piscina con los compañeros. Estaba el curso concreto. Y ahí nos dimos cuenta de que todos sus compañeros se tiraban a la piscina, qué sé yo. Y él no quería. Y él no se quería sacar de la polera. Y se tiraba a la piscina con polera. Pero, ¿por qué le decía yo? Y desde que salió del liceo, que empezó... Ah, pero aquí está muy delgado. Desde que, claro. Desde que salió del liceo empezó, imagina que van a ser tres años, que empezó con la onda que estoy muy gordo, que estoy muy gordo. Y desde ese tiempo que está así... ¿Acá tú percibes que se notó como... O sea, ¿se gatilló un poco esta obsesión por adelgazar? Por adelgazar. Ahí se gatilló. Pero pese a esa preocupación que yo noto en ustedes, ¿no? Ya lo han llevado a un psicólogo, a un psiquiatra, alguien que evalúe si esto es un trastorno o no? Mira, nos hemos llevado al médico de medicina general y nos dijo que era el tiempo de los dos que se le iba a pasar. Ya. Nosotros, bueno, tal vez nos hemos demorado mucho. Pero no nos hemos llevado, por ejemplo, a un psicólogo. Porque, efectivamente, yo le digo, ya vamos a ir al médico. No, papá, si estoy bien. He ocupado muchos laxantes. ¿Sí? Sí. ¿Los compras en la farmacia? ¿No hay ni una restricción? Sí. No, no hay restricción con los laxantes. ¿No te da miedo? ¿Sabes que sí? Porque una vez me tomé más de la cuenta, estuve muy mal de la guata, de hecho, en un momento pensé que mis tripas se iban a reventar. Y estaba mal, muy mal. Yo sé que de aquí a diciembre va a ser muy distinto todo que está ahí, porque sé que voy a estar con mi objetivo listo, de mi peso óptimo, de que voy a estar ya trabajando en mi tercera etapa, porque ya viví la primera etapa de una dieta estricta. Disculpa que te interrumpa, Matías, pero en octavo año empezaste, que estoy muy gordo. Y dijiste, no sé, el próximo año. Yo voy a nacer tres años. Eso le pregunto yo a Matías. Siempre me dicen más adelante, no te preocupes, papá. ¿Cómo puede que Sil está tan seguro de que cuando llegue a pesar sesenta, por ejemplo, no va a querer pesar cincuenta y ocho? ¿Dónde está el límite? No puede llegar a ese límite. Tú tienes que comer. Todas las horarios tienen que ser desde la mañana, como normal, una persona normal. ¿Qué te cuesta tomarte una leche con algo, con un cereal, y te vas a la universidad porque no toma esa ayuda? Hablando de la leche, siempre es un yogur. Es como, ¿hasta qué punto yo estoy acá, en este marco? Me estoy cuidando, me estoy cuidando, ¿hasta cuándo me enfermo? ¿Hasta cuándo es anorexia propiamente tal? Bulimia. Bulimia, claro. No, pero, nica. Cero anorexia y bulimia. Eso está muy lejos de mí. Ni cagando puedo tener eso... Perdón. Ni cagando, nunca puedo tener eso en mí. No. Me gusta cómo está mi cuerpo, que está tomando como una forma más delgada, que el típico rollo que tengo acá. Está más chico. Y si bien ha sido súper difícil comer menos, este resultado sí me gusta. Me gusta sentirme más delgada, me gusta que me lo digan. Y... No sé si es algo propio de todas las mujeres y de la vanidad, pero hay algo agradable en mirarse al espejo y verse más delgado, ver que los huesos empiezan a marcar más, la cara más angulosa. Eso es bastante agradable y aunque cueste, dan ganas de seguir bajando, aunque sea un poco más. ¿Estamos bien en la hora, parece? Al menos. Sí, eso espero. ¿Ya te ha atendido a calles? ¿En el hospital psiquiátrico? Pocas veces. Pocas veces. No debemos de pensar que ahora es diferente. Nuevamente acompaño a Yesenia al doctor. Ella sigue bajando de peso. ¿Qué tiene que pasar en la vida tan grave para que se desencadene esta enfermedad? ¿Tú sientes que fuiste una niña maltratada, abusada, que te pasaron a llevar? Sí. Es que sé que es un tema muy complicado ese de los abusos. Para mí, por lo menos, porque... no es algo que me sea muy fácil hablar. Sí. Pero sí te puedo decir que la mayoría de las anorexicas han pasado por abuso cuando estábamos chicas. Incluyendo. ¿Abuso sexual? Sí. Es verdad que es un patrón que se repite. Se también te deja muy traumada en lo que es la vida afectiva. En... en las relaciones. Especialmente con hombres. ¿Tú le contaste a tu mamá, a la gente más cercana, lo que te pasaba cuando es chica? Lo conté. Pero... ya cuando estaba mucho... mucho más grande, ya tenía 14. Estaba... ya sumía en la enfermedad. Lo conté porque estaba desesperado. Quería que mi papá me entendiera por qué yo no dejaba que me acercara él. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Como cualquier padre, yo creo, no sé. Pusieron una demanda... ¿Te creyeron? Sí, me creyeron. Sí, también tienen que ver con un poco de... de bullying. ¿También? En el colegio también me decían que estaba guatona. Eso también se repite mucho de las historias que yo he conocido. ¿Sí? ¿Todas empezamos por eso? El 99,9% de la historia de Tonaria sí es por eso. Empiezan con... Estás gorda. Tenía un rotito. Te queda más apretadito el pantalón. Mi tía también me decían que estaba guatona. No, no. No, no. Jess, ¿o será que... que uno se acostumbra, que tú te acostumbraste a... a tener anorexia, a estar enferma? Que ya esto es como... casi parte de la normalidad. Sí. A uno también le gusta vivir así. Y empezaré a tomar el gusto. El gusto a no comer. El gusto a sentirte poderosa. A sentir que tienes el control. Control que en realidad uno nunca tiene. A uno le gusta hacerse la idea de que lo tiene. y eso es boicotearse. Te boicotear y... es lo peor que te hace en realidad. Sabía que está mal, pero... seguía así porque te gusta. Mi vida ya no es vida. Es anorexia. Esa no es mi vida. Y no sabía... no te imaginai... un día... sin ella. No te podía imaginar un día... como... como un de la gente. no te acabe la cabeza. No te acabe la cabeza. El otro día nos dijo la nutricionista... posiblemente hoy día también te lo digan... que o tomas una decisión ahora... o... no hay vuelta atrás, no... te vas a morir. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y todo un proceso. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Ya, Jess, te toca. Fuerte. Cuando te miro a tus ojos mojados... Pongo a tus pies mi farol de ermitaño y yo... de barro, de barro, de barro... Creo que me duele el alma pensar que a los 21 años... la Yesenia ha estado más de 30 veces hospitalizada... que ha iniciado un tratamiento quizás cuantas veces más... de que en los últimos 8 meses ya haya bajado 12 kilos. Me da miedo que se muera. ¿En qué momento una vida saludable... y una preocupación constante por alimentarse bien... se transforma en un trastorno alimentario? ¿Cuándo uno pasa a ser anoréxico? ¿Cuándo se desmaya en la calle porque no es capaz de sostenerse en pie? ¿Cuándo no puede levantarse en la mañana? ¿Cuándo deja de comer totalmente? ¿O cuando hace una sola comida diaria... y el resto del día busca alguna fórmula... para poder saciar el hambre, pero sin comer? ¿En qué momento la familia reacciona? ¿Los papás se dan cuenta... que su hijo está enfermo? ¿En qué momento piden ayuda? Tengo la sensación de que la gran mayoría de la gente... no tiene idea lo grave que es un trastorno alimentario... y ni siquiera se imagina... que puede ser la causa de muerte... de uno de sus familiares. No me río mucho... estoy más llorona, más triste... y también me pasa que me desconcentro... que estoy conversando con alguien... y se me va la onda porque estoy pensando... en que tengo hambre. Me encantaría almorzar ahora... un plato de lentejas... de porotos, algo calentito... algo... que me dé fuerza y energía... para enfrentar el trabajo que tengo que hacer ahora en la tarde. pero... la lechuga, el repollo... el apio... me tienen agotada. Vengo a buscar a Francisco, el pololo de Denise... a su oficina. Él todos los días la va a buscar... al lugar donde ella está hospitalizada... durante el día. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Hacia dónde caminamos? Eso va así ya. Vamos hacia... ¿Hace cuánto tiempo están pololeando? Llevamos ya... más de seis meses. ¿Y bien? Sí. Llegamos a buscar a la Denise... porque... como lo hacen comúnmente... Francisco le invita a comer a un lugar. Siempre lo hacen... que Francisco te vino a buscar... de salir a comer juntos... Sí... pero no sé qué vamos a ir a comer... vamos a ver. Una sorpresa. Pero bueno. Creo. ¿No te gusta a ti? Sí, pero no te gusta a ti. No me gusta el ceviche. Que es muy picante, ¿no? Vamos a comer ceviche. ¿Aquí, por favor? Ya. ¡Oye, qué bonito! Es su peregrino... unos chicharrones, camarones... con un ceviche de la casa. Un ceviche... un poquito contundente... que ya pescado y marisco... acompañado con chocolate peruano... con su marido de cancha. ¿Te parece? Sí. 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 ¿No? Y las costecidas con los camarones. Estupendo. ¿Tú puedes comer de todo, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, o sea, no... sí, pero anda lentito y poquito. De hecho, cuando como... me duele el agua. Tampoco. Así como que yo le digo, ¿no? Mi amor me duele. Así es como ya lentito, lentito. Vamos lentito, con un cariño... demorémonos todo el tiempo que necesite. Eso tiene él. Así como, pues no, yo puedo comer otras cosas. O sea, el irme como a decir de la pauta... que no la hago con otras personas. Toma esta canción que lleva... alma, corazón y vida... esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna... esas tres cositas frescos... alma, corazón y vida y nada más. Sería muy distinto si estuvieras sola. Es que yo sé que para esta enfermedad... yo no me puedo acompañar por Francisco, ni por mi papá, ni por mi mamá, ni por nadie. Porque por más que me quiera acompañar... la gente... no se puede. No aguanto que estar al niño sola. ¿Usted? Bueno, como te he dicho ciertas veces... yo opuesto a que lo vas a lograr. Claro. ¿Por qué hoy día tú estás tan convencida... de todo esto que me cuentas... de que vales como persona... de que te mereces vivir... y antes de la última crisis no? ¿En qué cambió? Yo sentí el dolor, ¿cachai? De verdad lo sentí. Y sentí la desesperación de pedir ayuda para mi vida, ¿cachai? Y decir, ¿por qué hice tanta hueá, cachai? O sea, ¿por qué...? Y sentí la presión, ¿cachai? Como que realmente valoré lo que era la vida, ¿cachai? Y valoré lo rápido que se te puede ir en un segundo, ¿cachai? O sea, no estaba jugando. No estaba jugando. Denise ha hecho un recorrido muy largo. Lleva 14 años enferma. Pero al verla hoy... creo que de verdad ella va a salir adelante y se va a mejorar. Porque está convencida y porque cuenta con... un inmenso e infinito amor de su pareja... y de su familia. No puedo negar que me gusta lo que veo. Se me ocurren tantas cosas. Empecé por juntarnos para no hacer nada. Toda la gente con la que me encuentro me dice que estoy más flaca. Yo también lo veo en el espejo. Y eso es agradable. Me dan ganas de seguir un poco más. Porque a pesar de que me veo más flaca, hay cosas que todavía me molestan. Un rollito acá. Cosas que podrían adelgazar si siquiera con un par de semanas más así. Hecho de menos comer cosas ricas. Estoy cansada de pasar hambre. Pero no quiero engordar. No quiero recuperar ni un kilo de lo que baje. Aquí vive la Karin. La bailarina. Quiero saber cómo estaban estos días. ¿Cómo estás Karin? Se salió el perro. Hola. ¿Cómo estás? Uy, que más flaca. ¿Verdad? Sí, se te nota en la cara. Sí, esta es mi camisa. Vamos a ir a mi pie. Ya. Mucho mejor. Mira, son las mujeres bonitas. Mujeres modelo. Y las vas eligiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te gusta la teñía que llevan. ¿De ella qué te gusta? De ella que es súper delgada, que se remota los huesitos ahí. O de ella que tiene las piernas también delgadas. ¿Y estas fotos las miras constantemente? Generalmente sí, porque estoy ahí durmiendo. Estás durmiendo, cierro la puerta y ves. ¿Y te gustaría parecerte a ellas? ¿Ese es el cuerpo que te gustaría tener? No, me gustaría tener el cuerpo de una bailarina. ¿Qué has comido, por ejemplo, ayer? ¿Hoy día tomaste desayuno? No. Estoy haciendo ayuno de agua. ¿Estás haciendo un ayuno? Sí. ¿Y por qué? ¿Por religión? ¿Por estar haciendo una manda? No. ¿Y por qué? Porque, no sé, me sentía pesada. Me sentía... ¿Cómo no sé? Ajá. ¿Te da susto que a ella le pase algo? Siempre veo con ese susto de esto. Si fuera conmigo, yo me la llevaría a vivir conmigo y me la obligaría a comer todos los días. Siempre conmigo comer. Sí, cuando hacemos almuerzo, yo como lo que ella hace. Eso con mi mamá no lo podría hacer. ¿Y por qué con tu mamá no podrías comer? ¿Porque te sientes presionada? No, con mi mamá no me siento presionada. Ese es el tema. Al revés. Que con mi mamá... Es como que... Siento que yo le doy lo mismo. Pero no creo que sea así. Porque si conversan con ella o algo así, se va a poner el horario. Va a decir, no, si yo amo a mi hija y bla, bla, bla. Entonces, igual en ese tema lo comprendo, porque es algo nuevo para toda esta familia que yo esté así y todos se preocupan. Empiezan un estado de alerta. Entonces, soy yo el punto central en donde me puede pasar algo o no me puede pasar algo. Porque yo soy la enferma. Yo soy la paciente. Yo soy la que siento esto. ¿Qué de todo lo que has comido has vomitado? Bueno, entonces quiero frotos. O sea que, básicamente, comiste... ¿Tú estás consciente que uno se muere de anorexia? Sí. Sí. Si uno se puede llevar a morir de anorexia. ¿Y eso no te aterra? No. Porque he pensado varias veces en la muerte. Suena como desquiciado, pero sí. Y trato de no pensar en eso porque... Por amor a los demás. Porque a veces me da lo mismo lo que piense yo. Intento ver lo que, por ejemplo, la Camila piensa de mí. Y intento amarla porque no quiero dejar algo y ni yo hacer más daño del que ya hice. Yo siento que ella habla así de la muerte. Y yo digo, por favor, no te mueras. No, no sé. No piensa en mí. Piensa... En ti. No sé. En... En que no sé. Yo te amo. Y quería una persona súper bonita. Yo te encuentro la más linda de todas, de verdad. Entonces... No sé. No. Como cosas... Pero es súper normal lo que te pasa. Sí. O sea... Ella está preocupada porque te quiere y porque tú recién estabas hablando de la muerte con una aliviandad que, claro, uno lo deja de lado. Para dejar atrás la vida anoréxica, Gabriela cuenta con el apoyo de su familia. Es una lucha diaria por no volver a caer. ¿Es posible dejar atrás la enfermedad? Gabriela. Sí. ¿Cómo estás? Bien, hola. Mucho gusto. Permiso. ¿Y qué tal esto de ser mamá, Gabi? Es complicado. Cambia la vida, parece. Me cambió la vida a 360 grados. ¿Sí? Sí, porque yo sufrí un gasto en alimenticio y verse embarazada con guata es complicado. El aire se respira, huele la tierra moja. Me sentía... Como que no podía hacer nada contra eso. Me sentía como amarrada de mano. Pero a la vez... Tenía sentimiento contra, porque a la vez estaba súper feliz, porque iba a ser mamá y todo, pero a la vez nada me quedaba bueno. Tenía miedo cómo iba a quedar después del parto. No sabía. Y tenía... Miedo de sufrir una recaída. ¿Superaste la enfermedad? Sí, no sabía. La enfermedad no se supera a cien por ciento. ¿Por qué? A ver. Porque es algo que vas a llevar contigo toda la vida. Es algo que está ahí contigo, un bichito que está contigo ahí y en un momento que tú estás mal o tenés problemas, recalces. ¿Quién despertó? Es que es muy bonita. Mi hija. Mira a Ignacia, por favor. ¿Hola? Hola, mami. ¿Cómo estás? Ay, qué exquisita. Linda. Sí. Desde que fui mamá, todo cambió. Imagino, es que con esta cosa rica que llegó a tu vida, imagínate. ¡Mira, mira! ¿Qué pasó? Hubo mucha dedicación, de parte tuya es trabajoso el tema. Sí, mucha dedicación, eso es cierto. Yo, es que desde que la Gabriela estuvo, con esta enfermedad nunca la dejé sola. Incluso, hubieron muchas noches en que ella sentía mucho miedo y yo dormía con ella. Qué malo. Niña. Sí. Una segunda piel para recorrer. ¿Te da susto, Gaby, de repente, traspasarle ciertas trancas, ciertos traumas? Ciertas fijaciones, como por ejemplo, con esto de ser delgada. Sí, me da miedo porque no me gustaría que pasara por los días pasé, ni que sufra anorexia, ni nada. Y me da miedo el hecho de que a lo mejor vaya a mirarme y vaya a decir, oye, está flaca mi mamá y yo no. O me gustaría estar como mi mamá. Ay... Eso me da miedo. Me gustaría que nunca le pasara nada. Que siempre se sintiera bien y fuera siempre feliz. Y que nunca le hagan daño, pues, y que ella no se haga daño a sí misma. Eso es súper importante. Yo creo que la sociedad, sí, día a día te inculca que para hacer todo tienes que ser delgado. O sea, si querís tener un bonito pololo o un buen pololo, tenés que ser flaca. Si querís un buen trabajo, tenés que ser flaca y linda. Si querís, no sé, todo tiene que ser flaca. Creo que no tiene que ser así. Tendrían que cambiar el pensamiento y así muchas niñas que están propensas, dejarían de estar propensas y no caerían. ¿Te da miedo recaer? Sí, me da miedo porque está ella y no quiero darles ejemplo a ella. Así que cada vez que escucho el bichito por ahí de repente dando vueltas, no. No, 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 no puedo escucharlo. Soy mamá. ¿Tú tuviste un trastorno alimentario? Estuviste con anexia, con bulimia? Yo no comí nada. Yo no comía nada. Nada, 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 nada. Nada. ¿En tu tiempo? En periodos de cuatro meses, seis meses, no comí nada. Nada. ¿Se daba cuenta tu familia, tu entorno? No, yo escondía la comida. Me escondía la comida en cepilletas. Ya. Hasta que alguien se dio cuenta y obviamente fui al psicólogo y yo era muy chiquita en ese tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, pero no, es que, pues está, esto es lo que más puedo hacer porque de verdad tengo un rollo muy acuático acá en la guata que no me deja sacar la foto así. ¿No te animas a quitarte la poligra y que yo te diga si puedes hacer la foto o no? No, prefiero que no. Ok. No, no, no. Ven, ven un segundo. Ven. No, si no te voy a levantar la poligra. No, si no estoy tratando de convencer de nada. Mira. Yo te veo como un hermano chico, yo soy mayor que tú y todo, pero te digo, en serio, no te merecéis estar pasando por esto. Porque de verdad, yo y a mí el casting eres bonito, tu cara es linda, no te hagas nada, ¿ok? Si tú quieres trabajar en esto, te estás haciendo un daño. No tienes ese rollo, no tienes nada de donde bajar de peso está en tu cabeza. Yo pesaba 19 kilos más que ahora. Sé que nunca me voy a ver a mí misma cómo me veo, pero tienes que aprender a confiar en la gente. Es que de verdad aprende a confiar en la gente. Porque tus ojos no van a ver la verdad. Asume eso. Porque por dentro tu mente no está en el casting. Tú estás todo el rato pensando cómo me veo, 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 cómo me están viendo. Porque más que cómo me veo, cómo me están viendo. Y así nunca me va a quedar. Tu única traba está en tu personalidad. Qué sé, igual es para mí es complicado esto que no está diciendo porque no lo puedo asimilar. Siento que es cuando me tiran en rosa, en ese sentido como que no lo siento en mí. Sé que no te lo has entendido. Me es muy complicada la situación que hasta ahí. Estás buscando excusas para no sentirte bien contigo mismo. Para. Es que eso quiero recuperar, quiero recuperar. Cuando tienes todo, tienes todo para mirarte al espejo y sonríe. O sea, yo creo que te faltan un par de kilitos para hacer una imagen. Es que es muy loco para mí porque a mí siempre lo que me sobran en la vida son los kilos. Y no sé si me faltan, pero sé que tengo que endurecer y todo. Porque no hay que tener de a dónde sacar músculo. Y también lo que me hacía falta era que me dijera lo que me estás diciendo tú ahora. Que está ahí porque eso yo no lo recibo constantemente. Y te lo digo en serio. Yo te sé casi 20 kilos más que ahora. Créeme que te entiendo. No tenés nada que probarle a nadie. Deja de escucharte. No tenés nada más que probarle a nadie. Bueno. Vamos con eso. ¡Vamos! Gracias, Mali. De verdad. Ya dejamos un abrazo. ¡Lindo! Veníamos solo por unas fotos. Y nos llevamos un momento súper bonito. Y sobre todo porque fue espontáneo y fue súper verdadero. Que nos encontráramos con la Vale, que ella ya tenía una historia parecida a la de Matías. Porque es distinto que se lo diga yo desde la teoría y desde lo que yo creo que es. Ella lo vivió, lo aconsejó desde su experiencia. Y creo que eso para Matías fue súper importante. Estos días he conocido muchas historias, mamás destrozadas, impotentes por ver cómo sus hijos cesen daño. La anorexia claramente no solo los destruye a ellos, sino a toda su familia. Yesenia lleva más de la mitad de su vida así. Y parece que no lo estuviera esperando morir. Todavía no entiendo bien por qué se boicotea cada vez que se siente un poco mejor. Por qué abandona los tratamientos que empieza. Y me cuesta todavía saber si de verdad quiere vivir o no. Qué difícil cerrar esta historia. Hola, Jess. ¿Cómo estás? Beso. ¿Hay algo, Jess, que te motive? ¿Algún proyecto de vida? ¿Algún sueño? Que... Que te diga... Sigue, Jessenia. Esto no puede parar acá. O ya no hay nada mucho que te mueva... Las emociones y que te entusiasme. No. Nada. A esta altura del partido ya no hay mucho que me mueva. ¿Por qué crees que sigues viva? ¿No tengo una explicación? Si tu vida sigue tal cual. Si... En tu casa las cosas siguen tal cual. Si todo sigue como ahora. ¿Tú crees que te puedes mejorar? ¿Tú a pesar de toda la adversidad crees que depende, todavía depende de ti, no? Si. Igual es una mochila súper difícil de llevar sola. Si. Saber que tu vida está en tus manos. Nunca pensé que me iba a afectar tanto este tema de la comida. Si. Cuando se abre la tierra va. Y me da miedo que... Me haya afectado mucho más de lo que me he dado cuenta. Desarrollaste la verdad un cuadro bastante peligroso Lo que llama la atención es que lo desarrollaste en un muy corto periodo de tiempo Daniela, ¿cómo estás? Hola Catalina, si bien antes tenías un riesgo leve de desarrollar un rastorno alimentario Ahora tienes un riesgo severo de desarrollar un rastorno alimentario No quiero engordar ahora, bajé de peso y... ¿Y no quieres volver a subirlo? No Tú sabes que no puedes seguir manteniendo la dieta que estabas llevando hasta ahora Porque todo indica que estás en riesgo, entonces lo tienes que parar ahora Porque ahora todavía estás a tiempo porque tú logras darte cuenta que es una prueba que tú hiciste Que lo hiciste por tu trabajo y todos los cambios que te fueron pasando y que no te parecen normales Pero cuando te empieces a acostumbrar a esto, cuando te empieces a acostumbrar al frío Cuando te empieces a acostumbrar a estar más desanimada, cuando te empieces a acostumbrar a estar más somnolienta Y cada vez te agrada más el bajar de peso y el tener el control sobre el peso, ya vamos a estar dentro de la enfermedad Y no vamos a poder hacer mucho más que un tratamiento Entonces, como esto era una prueba de 21 días, hay que cortarlo hoy día La verdad es que fue durísimo Fue triste, fue doloroso Como es esta enfermedad Lo que creo más importante Es que todos entendamos que esto no es un juego No es un capricho Y que los trastornos alimentarios son mortales Empezar con una dieta puede ser Iniciar un camino sin retorno Y que tiene un solo final La muerte En Chile existen hoy en día más de 1500 personas que esperan ser trasplantadas Sin embargo, las cifras no son para nada alentadoras Durante el año 2011 se registraron tan solo 113 donantes Solo el 2% de la gente que se muere Tiene la posibilidad de darle un sentido a la muerte Dándole vida a otros Se hizo una entrevista con la familia Pero la familia fue un rotundo no Se estima que el 20% de las personas que necesitan un pulmón, corazón o hígado Mueren en la espera Estuvimos 21 días hospitalizados en la UCI Y sin querer salir de la UCI Me sacaban de ahí, me moría ¿A qué se debe esta falta de donantes en nuestro país? Todas las cosas que se han dicho a favor de la donación Son más como frases pal bronce, slogans bonitos ¿Existe la información suficiente para tomar una decisión como esta? O sea, yo no podría decirle a mi familia Si el día de mañana yo quedo en coma o en estado vegetativo ¿Donen mis órganos? No Porque eso sería asesinar a una persona El paciente tiene que estar médica, ilegalmente fallecida Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo Voy a vivir con una familia que espera un donante Durante 21 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!